Bienvenido al corte informativo del noticiero semanal CRT informa. La directora de ProMéxico en Jalisco anunció que habrá una misión comercial a China próximamente y habló de los apoyos para los exportadores interesados en promover sus productos. Puedo comentar que estamos armando una misión comercial para China, específicamente para Shanghai y para Hong Kong, en donde estamos haciendo ya la promoción, invitando a aquellas empresas que ya tienen algún acercamiento con ese mercado para apoyarles, para que vayan a estos dos países, a este continente asiático y puedan promover sus productos ya con una agenda de negocios que les va a preparar. Hay condiciones para lograr la planeación estratégica del cultivo del agave a largo plazo. Han sido varios cambios, pero el día de hoy hemos solicitado que la plantación que se haga en el mismo año sea registrada. Eso quiere decir que las plantaciones 2013, que se efectúen en 2013, deben estar registradas antes del último día hábil de este mismo año. Con eso vamos a tener un dato muy importante de qué número de plantas se han establecido año con año. Y la otra condición, que es una condición nueva, es que solicitamos que se incluyera un compromiso del agricultor de acudir cada año durante los primeros seis meses del año a actualizar sus registros, tanto los personales de los que incumben a su persona, como los que también reportan las condiciones de su inventario y las modificaciones que puedan sufrir su inventario de agave. Panamá busca imitar la estrategia del Consejo Regulador del Tequila para lograr la denominación de origen y una ruta turística para su café. Consideramos que la denominación de origen es una herramienta de mercadeo que nos va a colaborar muchísimo en lo que es el mercadeo de nuestro producto terminado. Con consecuencia de esto, seguidamente vino lo que es la ruta del café. Crear una ruta tomando como referencia lo que había hecho el tequila, que habíamos escuchado mucho de todo esto a través de una organización regional, Prome Café, que es un programa de mejoramiento de la caficultura a nivel regional, Centroamérica, Panamá y el Caribe. Ahí fue que empezamos a conocer a los representantes del tequila. Esta y otras noticias las puedes consultar en crtentv.com, la televisión del Consejo Regulador del Tequila y de las denominaciones de origen. También nos puedes seguir a través de Twitter, arroba crtequila y facebook.com, diagonal crtequila y suscribiéndote a este canal. Soy Gabriela Chávez, hasta la próxima.